El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Universidad Europea Miguel de Cervantes lo conmemora un año más con la lectura de un manifiesto contra la violencia de género basado en la educación en valores e igualdad. Tras la intervención de la vicerrectora, ha tenido lugar la representación del microrelato La Piel y la Experiencia, a cargo del aula de teatro UMC. Quería hacer algo que, aunque fuera un tema muy crudo, pudiera llegar a todas partes. Por eso este microrelato está hecho más en plan metafórico, fábula, para que pudiese llegar a todos los públicos. El objetivo es sensibilizar y concienciar a los estudiantes de la problemática social que les afecta. Que yo conozca es de las únicas universidades que hacen esto. La verdad es un avance aquí, bastante bueno. Yo creo que es una manera de que todos lo tengamos en cuenta este día, que es muy importante, porque estamos reivindicando algo que está pasando hoy en día. Esperemos que, a partir de este tipo de actos, la gente se vaya dando cuenta. Como parte del plan de igualdad de la UMC, los alumnos han podido disfrutar de la proyección del cortometraje Cosas que hacer, dirigido por Alicia Presencio, antigua alumna de la universidad. En torno a ese cortometraje realizamos un debate en el que participaron sobre todo estudiantes de criminología, de psicología, de periodismo, de comunicación audiovisual, sobre qué es la violencia de género, los términos como feminismo, machismo, misoginia. Todas estas acciones pretenden reforzar el compromiso de la institución con la igualdad y formar en valores. El objetivo, ni una más. Es decir, que no haya ninguna víctima por malos tratos. En lo que llevamos de año, 44 mujeres han perdido la vida a manos de su pareja o expareja. Gracias por ver el video.